Pero me llama mucho la atención la señora, dice, ah, eso no existe, es decir, porque no hay forma de pagar de esa manera, no hay forma, no hay forma de que se jubile el trabajador con su sueldo, no hay forma, como era antes, como si había forma, y como es en otras partes, porque esto comenzó con la política neoliberal o neoporfirista, esto de las Afores y las reformas a la seguridad social para privatizarlo todo, no hay forma para pagar de esa manera, lo que sí es real, lo que sí es real, y puede pasar, es que López se robe la lana de tus ahorros, zafo, yo no soy ratero, no soy corrupto, pero fíjense, lo que sí es real, y puede pasar, es que López se robe la lana de tus ahorros, me está confundiendo la señora con algunos de sus amigos o de sus patrocinadores, yo no soy rata, no soy corrupto, somos distintos, y adiós para siempre, me voy a llevar todo el dinero, estoy ansioso, me domina la ambición al dinero, es el dinero mi Dios, es por lo que lucho, por el dinero y por lo material, no lucho por ideales, no lucho por principios, si no me creen, busquen lo que sucedió en Argentina con la ladrona de Cristina Cristin, o sea, ese es el nivel de estos oposiciones, la verdad que nos lo ponen fácil, porque tenemos la mañanera, si no tuviésemos la mañanera, se tragarían muchos, todos estos platos de mentira, así era antes, recuerdo muy bien, cuando Carlos Monsiváis me dijo, ahí vienen, contra ti, en el 2006, y el lema va a ser, que eres un peligro para México, peligro para México. Peligro para México, miren, les voy a leer esto, que está muy interesante, a continuación te exponemos los aumentos que se han realizado desde 2018, cuando el salario mínimo se ubicaba en 88 pesos diarios, en el 2019, que ya fue el primer año del actual presidente, el aumento fue del 16% para el salario mínimo general, y 100% para el de la frontera norte, en el 2020, como le dijeron, 20% para el general, y 5% en la frontera del país, 20% en el 2020. 2021, 15%, en el 22, fueron 22%, qué chistoso, qué curioso que lo hacen coincidir. En el 23, 20%, que es el último que han aumentado. Peligro para México, peligro para México, porque iba a pasar esto y muchas cosas más. Me reí. ¿Cómo que eres? Es muy burdo. Sí les funcionó. Sí, les funcionó. Claro, no fue definitivo, porque aún con esa campaña, ganamos, nos robaron la presidencia. Por eso le tengo tanto respeto al pueblo. Pero sí, confundió a muchos. ¿Pero por qué? Sí, porque en ese entonces tenían el control total de los medios y podían manipular a sus anchas. Podían decir lo que quisieran. Me reclamaban en Yucatán por el plantón del Zócalo. Pero si tú vives en Yucatán, ¿en qué te afectó? Pero los medios o una trabajadora doméstica dice, no, 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 va a estar tremendo esto porque se va a caer la bolsa. Pero si tú no tienes inversiones en la bolsa, no, 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 pero va a estar terrible. Porque era día y noche mintiendo, 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 de este tipo. No es que ahora, pues, está la conferencia, está la mañanera. O sea, hay millones de ciudadanos conscientes en las redes. Bueno, para empezar, existen las redes. No existían antes. Eso fue un gran avance. Aún cuando ya también las tienen tomadas y traen especialistas. De estos que están aplicando ahora. De todas formas, la gente se expresa, se manifiesta. Hay unos mensajes inteligentísimos de la misma gente. Esto no se tenía antes. Entonces, toda la guerra mediática no había cómo enfrentarla. Y esto no es nada más en México. Es mundial. Pero eso es un tema que debemos de seguir tratando. Y no decir, ya, no les hagas caso. No. Es que no necesitan el uso de la fuerza. No requieren de golpes de Estado. Pueden, con dinero y con el control de los medios, manipular a multitudes. Y mantenerse de esa forma en el poder. Con el engaño, con la mentira. Con la manipulación. Este es un tema importantísimo. No.